Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, tanto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Tanto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Tanto tienes que volver a mí Tanto tienes que volver a mí Empleo con tu amor, ¿por qué soy? Te extraño tanto que voy a enloquecer Tanto tienes que volver a ti Tanto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pero tú tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Y quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón